Hoy estamos reunidos para hacer un encuentro con todas las familias de la comunidad educativa de la Escuela 2040. Hoy vamos a compartir una jornada especial con las familias del Servicio de Estimulación Temprana, del Grupo Vivencias, las familias que sus hijos asisten al nivel primario de nuestra escuela y del Servicio de Formación Integral. Para lo cual hay actividades en todo el establecimiento. Hay actividades especiales justamente porque estuvimos en el marco del mega concierto este año en San Carlos, que fue San Carlos Norte, San Carlos Sud y San Carlos Centro. Y lo que nos reunió fueron las canciones del repertorio de Canticuénticos. Así que bueno, aprovechamos ese proyecto transversal para hacerlo acá en la escuela. Y por eso pensamos en un dispositivo lúdico donde hay cada estación con una canción de Canticuénticos. Y bueno, la propuesta es divertirse en familia, mostrar lo que estuvimos trabajando. Y una invitación especial del coro donde nosotros estamos incluidos, de la Escuela 365, que van a venir a cantar las canciones junto con nuestros alumnos. Siempre se destaca el acompañamiento de la familia, lo cual no es un hecho menor. Sí, sí, sí. Nos encanta este tipo de jornadas porque realmente el patio de la escuela se colma de familias. De a poquito ahora están llegando. Entonces en esta noche especial, bueno, como dijo mi compañera Anabel, en este primer momento hasta las 9 de la noche es un ambiente recreativo libre. Las familias van a circular por distintos espacios de la escuela y van a compartir actividades lúdicas, talleres. Y a partir, promediando las 9 de la noche, vamos a compartir todos una cena a la canasta, mientras disfrutamos del coro inclusivo con la Escuela 365, compartimos dos o tres números artísticos de la escuela y también vamos a estar haciendo un sorteo especial, gracias a muchos comercios de la localidad que han colaborado con nosotros para esta noche especial. Pensaba, hace muchos años siempre se pregonaba por lograr la integración por parte de esta escuela con otras tantas. Bueno, hoy esa misión ha sido cumplida con creces, da la sensación. Sí, sí, sí. Realmente somos una escuela que trabaja e intenta trabajar a diario de puertas abiertas. Nos enfocamos realmente como objetivo prioritario la inclusión y desde ese lugar es que desde el área de música, este año, trabajamos todo el año en conjunto con 11 instituciones educativas a través de este gran proyecto interinstitucional que es el megaconcierto. Y un poquito de eso se plasma hoy a la noche. ¿Quiénes fueron los responsables de embellecer el establecimiento? Todas las compañeras de la Escuela 2040, desde el grupo de integración, el grupo del servicio pedagógico de la escuela, compañeras de planta, directivos, todos estamos abocados a hacer esta noche especial.